Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra serie de tutoriales en SQL. Hoy vamos a hablar de unas cuantas operaciones, la de SELECT TOP, la de MINT MAX, la de COUNT AVERAGE SUM y vamos a seguir yendo hasta llegar, en los siguientes capítulos, hasta los JOINS, incluidos los JOINS. Para empezar, esta operación que vemos aquí no es una operación que existe en todas partes, hay que entender que hay algunas bases de datos que no tiene, por ejemplo, SELECT TOP y nosotros vamos a pasar por encima rápidamente de esta y vamos a probarla y vamos a seguir. Nos permite decirle que nos devuelva un número concreto de elementos de una tabla ordenada por los primeros 3, los primeros 5, los primeros 20 o lo que sea. ¿De acuerdo? Es similar a lo que es el LIMIT, el TOP. ¿Qué quiere decir? Si yo ejecuto el SELECT TOP 3, o sea, todas las columnas, de los primeros 3 elementos de CUSTOMERS, ¿sí? Esto me va a ver los primeros 3. A ver, a ver, que está. Ok, parece que no lo está. A ver, vamos a hacer otra vez. Vale. En este caso, me devuelve los primeros 3, pero es similar a ejecutar la opción de LIMIT 3, ¿de acuerdo? Que es lo mismo. A ver, es que, otra vez. Voy a copiar este para estar seguro que esto funcione. Vale. No sé por qué no me está funcionando. Vale. En un principio, de esta manera, nosotros decimos que nos devuelva concretamente, voy a cerrar todos los demás, y ya está. Tres elementos, o sea, el límite de elementos que queremos, ¿de acuerdo? 31 sería 31, y SELECT TOP 31, todo lo demás también. O sea, serían similares, ¿de acuerdo? Eso es. La opción es que sea o TOP o LIMIT. O, bueno, en el caso de ROW NUMBER, nos permite, pues, decirle desde qué fila hacia atrás. O sea, sería el número de la fila, ¿de acuerdo? Nosotros principalmente utilizaremos el LIMIT. ¿De acuerdo? Es muy importante quedarse con el LIMIT, que es lo que nosotros vamos a usar, porque el LIMIT es el más compatible con todos los sistemas, y ese es el que seguro que funciona en todos los sistemas. ¿De acuerdo? Pero es importante ver que, por ejemplo, en cada sistema tiene, a lo mejor, una otra opción. ¿De acuerdo? En Oracle es el ROW NUM, y en el SQL Server y el ACCESS, pues, es este. Es el TOP. ¿Vale? Bien. Seguimos a la siguiente operación, que sería ya una que sí que se utiliza a muchos, y es que nos... poder extraer el número máximo mínimo de alguna columna de una tabla, ¿de acuerdo? Si yo me meto en CUSTOMERS, ¿vale? Aquí, por ejemplo, no veo nada... bueno, no hay gran cosa de números, pero sí que me metemos en PRODUCTOS. En PRODUCTOS sí que puedo ver, aquí a la derecha, una lista de precios por cada producto. En este caso, si yo hago MAX, en vez de hacer esto, porque me devuelve el máximo de PRICE, esto, pues, me devuelve el precio más alto, que es 253. Eh, 263,50, por dolor. De esa manera, yo puedo decirle, devuelve el precio máximo de los productos, o sea, de la tabla precios, devuélveme el máximo, sería 263, que es este de aquí, el 38. ¿Ok? En el ejemplo que tienen aquí, pues miren, es justamente el mismo. Ahora, lo que pone... aquí pone un poco al revés. Aquí utiliza además el AS, que ahora lo vamos a ver. Acá lo pone el mínimo, en vez del máximo. Hace mínimo del PRICE AS, lo quiere llamar un SMALLEST PRICE, ¿no? SMALLEST PRICE, o precio menor, precio mínimo. Mínimo. El AS, lo que me permite es darle un nombre de salida a este valor, ¿vale? Si no pongo el AS, lo que va a pasar es que simplemente... A ver, déjeme cortarlo. Lo que va a pasar aquí es que se va a ejecutar, y se va a poner minimum PRICE. El, digamos, el título que le va a dar ese valor es minimum PRICE. Pero si yo le pongo el AS, entonces le va a poner precio mínimo. Mínimo. Falta ahí la O. ¿Ok? Eso simplemente para tenerlo mejor visualizado. Tenemos la sensación que siempre las respuestas de la SELECT son una tabla. Esta tabla de aquí es una tabla solamente de una columna. Entonces, la columna con el valor, pues la columna sería precio mínimo, y el valor va a ser 2.50. Aquí va a ser lo mismo con el MAX que ya hicimos. ¿Ok? De esa manera podemos extraer, pues, el máximo y el mínimo. Realmente, por ahora, no tiene mucho... Bueno, la utilidad que nos puede dar es... Bueno, por ahora solamente decirle, mira, el peso mayor de los productos es ese. Debe suponer que si nosotros ponemos además... Porque la tabla tiene Product Name. Si pongo una coma, Product Name, me va a salir el nombre del producto. ¿De acuerdo? Es que el único problema... Caro. Mal dicho. Esto así. Me va a salir el nombre del producto más el precio mínimo que tiene. El nombre del producto y su precio mínimo. ¿Cuál es el producto que tiene el precio mínimo? Porque ahora mismo no me salía. Hasta ahora, hasta que no puse una coma, le asigné el AS a esta columna, a este valor. Recordad, porque antes lo había puesto a la coma y no lo había movido. Y el Product Name. Entonces, si yo pongo aquí un Max, me va a dar el valor máximo y el nombre del producto asociado a ese valor máximo. Bueno, que no es ese. No tengo muy bien claro porque me está saliendo ese valor dos veces. A ver, vamos a probar. Vale, no está haciéndolo como yo pensaba. Así que, bueno, dejémoslo así. Por ahora solamente me puede devolver el valor máximo y ya está. ¿Vale? Bien. Pasemos al Count Average Sum. El Count me devuelve una... Que me permite contar la cantidad de filas resultantes. O sea, es cuando nosotros ejecutamos este nombre, Number of Records, que es el número de filas, me lo puede devolver el mismo Count en vez de ponerlo... Si lo quiero utilizar para algo después. O sea, si yo hago Count, todas las filas que me devuelven son 77, como podéis ver. Le puedo poner AS, Número Filas. ¿Vale? Resultante de esta consulta y Número Filas son 77. Pero, claro, yo también podría haber hecho que Where Price mayor que, qué sé yo, que 10. Entonces, en este caso, me voy a devolver mucho menos. 63 elementos tienen más que 10, un precio mayor que 10. Mayor que 100, por ejemplo. Hay solamente dos elementos que son mayores que 100 y etc. ¿Vale? Eso es lo que me permite hacer el Count. Entonces, yo así, pues no necesito pedir todo. Si la consulta es, dime la cantidad de elementos de productos que están por encima del precio de 100, podemos decirle, pues son dos. ¿De acuerdo? Eso es lo que me permite hacer el Count. El Average me da el valor medio de esos valores en la columna. ¿De acuerdo? Si yo quito el Where y pongo un Average, perdón, A, W, G, de la columna Price, o sea, yo le estoy diciendo, dame la media de los precios. Y me lo guardas como el nombre Precio Medio. ¿Vale? Lo ejecuto. Me va a decir que el precio medio de todo, vamos a abrirlo en otra pestaña para verlo, de todos los productos. A ver. El precio medio de todos los productos, vamos a meterme en productos. El precio medio de los productos, de la columna Producto, de todos los valores de aquí, ¿sí? Es 28,866364. O sea, la media, recordad, que es la suma de todos dividido por la cantidad de todos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es otro truco para decirle, mira, dame el precio medio de la columna Price. Ojo. A diferencia de Count, que siempre te estoy contando todas las filas que hay, ahí es indiscriminadamente, me da igual, aquí sí que es importante decirle cuál es la columna que queremos hacer en la operación de media. ¿De acuerdo? Entonces, el precio medio de nuestros productos es 28,66364. ¿De acuerdo? Y por último, el Sum. ¿Vale? La Sum, lo que me permite es sumar los valores y, bueno, en este caso, pues, me va a devolver la suma de todos los precios. Suma de precios es igual, de productos es igual a 2.222,71. Esa es la suma de todos los precios juntos. O sea, la suma de todos estos me da eso. Es muy similar, estas operaciones son similarias a las que tenemos en Excel. Por lo que no nos tenemos que sorprender de que hayan cosas en común, porque Excel, al fin y al cabo, es la base del SQL, lo que se usaba todavía antes de eso. ¿Vale? Esta parte, pues ya con esto finalizamos. Gran parte de este bloque que vimos son las operaciones aritméticas y ahora, en el siguiente paso, vamos a ver cómo se aplican pues un poco más complejas. Operaciones de comparativas, likes y tal. Gracias. 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 Gracias.